hola de nuevos exploradores hace unos días tuvimos con nosotros a la maravillosa droga en la red y hoy como os prometí estoy aquí con nada más y nada menos que míster púrricer hola compi de pelofanta hola cómo estás hace unos días estuve con tu cuñada haciéndole algunas preguntillas sobre las fobias sexuales pero esta semana vamos a ver la otra cara de la moneda que son las filias o sea aquellas cosas que nos gustan vale las parafilias se han tratado muchas veces de modo erróneo como enfermedades en ocasiones debido a que no llevan a la reproducción y como bien sabéis durante mucho tiempo el sexo era considerado pecado si no se hacía con la única intención de tener hijos pero ahora podemos decir que cada quien disfrute como mejor le venga en gana tal cual bueno hay tantísimas que vamos solo a las que más me ha llamado la atención pero tú sabrías lo que es acomoclitismo acomoclitismo no tengo ni idea es algo que quizás te guste pues es excitación por los genitales depilados yo sí yo depilados a ti te gusta totalmente totalmente depilado con algún tipo forma nada nada depilado sin trabajo me llevaría entonces la amiquesis es una vez entre amigo y catequesis sí 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 podría haber relacionado con rascar efectivamente el citación por ser rascado bueno oye eso a mí sí que me gusta mucho fíjate la que me rasca la espalda que me bueno tampoco hay que repasarse pero sí 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 me encanta me vuelve loco o sea yo me tumo la cama y me empiezan a rascar la espalda y ya está hasta luego curry o bienvenido bienvenido luego está la antolagnia y eso que es es la excitación por oler flores o sea te regalan un ramo y tú imagínate un subidón no o sea y encima y san valentín vamos al mejor le regalan un ramo al de al lado y ya ya está con silla después hay otra excitación que se llama autonepiofilia sería la excitación por el uso de pañales y se ha tratado como un bebé que creo que ha habido casos que han sido bastante asonados en aquí en españa con fotografías y a ti te gusta que te traten así como ostras no a mí no a mí no 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 lo estaba pensando pero no no sé pues ya me suena un poco más a incluso enfermedad bueno a lo mejor dar de mamar estaría dentro de lo que te podría bueno después sería una cosa que se llama auto ungula filia es algo que creo que es bastante común en los varones así pues esto realmente es rascarte los cosas o sea rascarte tus prácticos genitales tal cual no sin más tacata ya está sentir placer o excitación por ello yo creo que esto es bastante habitual sí sí le da gustito por lo menos ya no sé si excitación pero gustito da siempre sí porque lo hacéis si es bastante común común claro es que da gustito estar así tal cual tampoco tiene nada que hacer tiquiti y ya está y da gustito no sé y bueno si te gusta que te rascaban la espalda a lo mejor también en esa parte también sí sí esto con más suavidad pero más espalda o testículos rascar lo que rascar espalda luego si ya claro lo otro es más esto yo estoy yo esto de momento lo que rascar me lo gestiono yo en este caso te voy a decir lo que significa y tú vas a tener que adivinar la palabra vale vale es la excitación sexual al recibir eyaculaciones encima generalmente en la cara vale eso era y nunca lo he probado no he tenido la oportunidad pero no te preocupes que si la quieres tener no de momento no de momento no la verdad tú dices o eyacular encima claro hombre lo de ser eyaculado encima no me apetece lo de eyacular encima nunca lo he probado no sé cómo yo pensé que te referías a que no habías probado nunca que te eyaculasen y tampoco pero no no me refería a eso problemas y algún día seguro que hay gente que pero hombre claro siempre hay gente dispuesta a eyacularte encima pero tú tampoco has probado lo de eyacular encima de no nunca he probado eyacular encima contando con también más gente que esté eyaculando encima de la misma persona de la misma chica o sea en grupo no pero individualmente si has eyaculado encima de alguien sí 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 bueno y por ejemplo otra palabra que a lo mejor ya has escuchado una vez que es el piste el piste sí 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 pues pues explica explica lo que es lo que es pues es meterte el pues el fist el puño pues directamente por el por el culo no tal cual o por la buena por la vagina claro ya está es utilizar esto como 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 arma no como ya está bueno se supone que es para disfrutarlo no no puede ver como arma bien después estaría en la flatofilia la flatofilia o sea filia sabemos que es gusto por el plato amigas tal cual en serio por oler pedos hay gente que se excita el metano les pone pero eso ya tiene que ser repollo hoy hay repollo luego estaría la hipnofilia bueno este caso sería la excitación al contemplar personas dormidas un poco lo que le pasó al principio azul cuando vio a la bella durmiendo y se volvió a la bella así la despertó bueno está bien no sabía que existía eso estoy aprendiendo un montón de cosas luego hay otra sería la excitación cuando alguien te hace cosquillas no sé si eso a ti sí me encanta también rascar cosquillas las cosquís claro y que te gustan más las cosquillas o rascar me gusta primero las cosquillas y luego rascar a de menos a más sí porque además cuando te hacen cosquillas este como que te quedas con él y con él así como usted y nin y si ahí luego rascan ya es perfecto ya es perfecto hay otra excitación que tiene también un nombre así muy raro que es odaxeladmia vale que es la excitación por ser mordido o por morder a mí me gusta morder me gusta mucho pero mucho de incluso que voy a dar un beso en la mejilla y me gusta muchas veces el hacer la tontería de morder no sé por qué pero sí que te muerdan a ti y que me muerda a mí sí sin más sin más lo de rascar está primero vamos a rascar la que yo tengo que reconocer esta sí es la tricofilia tricofilia que es la excitación por el cabello humano que debí bueno deriva en varias parafilias según el color la cantidad de la largura del cabello el estilo de peinados determinados y bueno luego también se puede llegar incluso al deseo de masturbarse cuando ves a alguien peinando el pelo o acicalando su pelo no pues a mí realmente tengo que reconocerlo que yo soy un fetichista del pelo bueno los más habituales no son el fetichismo el travestismo el guayerismo el exhibicionismo el froteurismo sadismo y masoquismo digamos que son los más los que más puede tener la gente si tenéis alguna de ellas no os preocupéis no estáis enfermos y con esto y un bizcocho nos despedimos como era esto in my heart in your heart in my heart mandándonos muchos besos a nuestros exploradores para que se suscriban y nos den ese me gusta que tanto placer nos da todos conocéis el punto g pero y los puntos a u y k los habéis encontrado